Bien, aquí vemos a Zebius, en HD, extrañamente Y esta nave que se llama Solvayou, Solvalou Y bueno, aquí como vemos la cámara Quiero hacer este pequeño video solo para... Bueno, solo para las personas de compatriotas míos, mexicanos Para instarlos, para invitarlos a que este 9 de junio Perdón, 7 de junio Votemos todos Para mejorar este país, mejorar nosotros como ciudadanos Y creo que es una buena oportunidad Recuerden que hay gente a quienes se les impone un gobierno Aquí pues tenemos la suerte de poder ir a votar Y elegir a quien queremos que nos gobierne Así es que hay que hacer ese... Hay que aprovechar esa ventaja que tenemos nosotros Porque hay lugares donde se impone a veces con las armas Como una fiesta Después de que vayan a votar Incluso hasta yo les diría Échense la vaca del condenado trabajo Que trabaja uno todos los santos días Pero no vota uno todos los santos días Así es que si pueden... Bueno, es un consejo medio feo Pero échense la vaca y vayan a votar Y celebren que podemos votar Háganse una comidita Celebren con su familia Hay que hacerlo Creo que es importante para este país Que todos participen... Particip... Participemos, perdón Y este... Que también pues estemos al pendiente De las acciones de nuestros gobernantes Es todo lo que les quiero decir Muchas gracias Si no pues ahí disfruten Bájenle el volumen Y disfruten las imágenes de Serios Para Nintendo Y nos vemos en un próximo video Muchas gracias Y hasta la próxima Y hasta la próxima